Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un oro? Que has vivido de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuéntate de partir Tentaré de borrar esa desilusión Nunca dejarás en mí Y te acuerdo por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir Tus sueños de volar, un mundo más feliz Con nubes de cristal, dejándolo con yo Guardado para ti Le habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarita quizás Le habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que está triste en verdad Que el calor está amarrado al sufrir Y al sufrir envuelto a la soledad Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverá Porque alguna vez Porque alguna vez Esa es la desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir Tus sueños de volar, un mundo más feliz Con nubes de volar, un mundo más feliz Con nubes de cristal, dejándolo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Ya no sé por qué no quise escuchar Ya no sé por qué no quise escuchar Me habían dicho que el amor era así Ya no sé por qué no quise escuchar Ya no sé por qué no quise escuchar